Música 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 Es la misma persona Es la misma persona, está bien Vamos a ver ¿Por qué no? Música 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahhh, es el lag! ¡Ah, yo fallo ahí! 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 ¡Está viendo un muerto! ¡Ah, yo fallo ahí! ¡Ah, yo fallo ahí! ¡Ah, yo fallo ahí! ¡Ah! 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 ¡Apostas! ¡Woo! ¡Apostas! ¡Apostas! ¡Suscríbete! ¡Desplausos! ¡No, de puta madre! Ahora sí perfectly.. ¡Hay alguna pregunta! ¡Colete! ¡Pues a darme a mí! ¡Ponkyo! ¡Suscríbete! Siempre hace lo mismo Siempre hace lo mismo Siempre hace lo mismo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Estásцион neto! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ok. ¡Ya puta madre, Marcelo online! ¡No! ¡Listra! ¡Todo bien! ¡Listra, cara! ¡Destrucción, terminando! ¡No pasa nada! ¡Abanjate! ¡Trancs! ¿Listra! ¿Verdad que han dejado el soldado de Kappa? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No me salió! ¡Qué imbécil! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!